Bueno, hola a todos, bueno, tenemos hoy el placer y el honor de tener a Antonio López, que es el Country Manager de SEMRAS, es un tío de SEO muy potente y consultor y fundador de SEOstar, una de las personas de SEO por excelencia, al que le hemos pedido que se pase por aquí hoy a hablar de cómo aumentar la visibilidad online de vuestros proyectos gracias al análisis competitivo. En definitiva, cómo usar SEMRAS para detectar oportunidades de growth, para aprovechar el SEO y otras cosas que vamos a ver que nos da SEMRAS para crecer. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, siempre es un placer, José, o sea, esa llamada siempre es obligatoria, la atención de esa llamada, o sea, que para mí es un placer estar con todos vosotros, es un placer estar aquí, ya estuve en un podcast anterior y la verdad me lo pasé genial, me lo pasé genial y, bueno, este webinar era obligatorio ya casi. Nada, pues vamos a pasar un muy buen ratito. Este va a ser, el otro fue, hablamos de mogollón de cosas, hoy va a ser muy práctico, así que como te decía antes de que la arrancáramos, te voy a dejar que nos cuentes y vamos a ponernos todos a aprender. En los que estéis viéndolo en directo, si tenéis cualquier preguntita, nos la ponéis por el chat y luego se la vamos lanzando, Antonio, y aprender mogollón. Te dejamos, muchas gracias. Nada, muchas gracias, nada. Lo primero, muchísimas gracias por vuestra invitación. Es un placer siempre estar con vosotros. Voy a compartir pantalla a ver qué tal. A ver, un segundito. Vale. Bueno, pues ya la tenemos por aquí. A ver, un segundo que cierro todo esto de aquí. No, no, cancelar. Perdón. Bueno, ya la tenemos por aquí. Voy a compartir la pantalla que teníamos de sendas. Vale, aquí la tenemos. Bueno, he preparado una mini presentación que me sirva de guía, de checklist para comenzar. Lo he dicho al principio. Nada, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a Product Hacker por contar conmigo. Vamos a hablar de cómo aumentar tu visibilidad gracias al análisis competitivo. Vamos a analizar proyectos tanto nuestros de la competencia para ver cómo se hacen distintas cosas. Ahora lo veréis, ¿no? Y cómo utilizar las herramientas. Lo podríamos hacer. Difícilmente lo que voy a explicar se puede hacer sin herramienta porque evidentemente analizar la competencia, porque analizar las visitas propias sí que las puedes analizar con Google Analytics, ser console, lo que es de servidor, etcétera, etcétera. Pero analizar la competencia, pues evidentemente no tienes el Google Analytics de ellos, ni ser console, ni nada de esto, ¿no? Con lo cual necesitas obligatoriamente casi tener una herramienta que te dé estos datos, ¿no? Bueno, ya me ha presentado José. Soy Antonio López, Country Manager de Senras. Y, bueno, estoy en Senras casi desde febrero, más o menos, desde principio de año, ¿vale? Y para el que no conozca Senras, Senras es una empresa con más de 6 millones de usuarios. Lo pongo aquí un poco más adelante. Es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online que garantiza que las empresas obtengan resultados medibles de marketing online. En definitiva, es una de las empresas más grandes de analítica SEO y marketing digital, ¿ok? Bueno, aquí pongo un montón de premios que tienes en Senras. Lo paso un poco de largo, ¿vale? Luego tendréis la presentación esta como guía también para que no haya problema. Pero veis un poco aquí más o menos un, bueno, pues esto que las grandes empresas tienen, ¿no? Y que nosotros también tenemos y que, bueno, mola enseñarlo, pero no deja de ser una anécdota porque para nosotros los mejores premios son, insisto, los envíos de usuarios que tenemos actualmente o los comentarios de nuestros clientes que están totalmente satisfechos con nosotros y todo esto, ¿ok? Vale, algunos de los clientes, Booking, BNB Paribas, eBay, Philips, HP, Quora, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dato para que lo tengáis en cuenta, pues eso, más de 20.000 millones o 20 billones con B de palabras clave, más de 824 millones de dominios, 31 teras de enlaces, 45 herramientas, 142 países. Es decir, tú puedes buscar la información que tú quieras de cualquier proyecto en cualquiera de los países que nosotros tenemos ahí, que Google tiene base de datos, tanto en escritorio como en móvil y 12 años de experiencia que nos avalan, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que podemos hacer con Senrash en este caso, dentro de todas las herramientas, está la parte SEO, la parte publicidad, la parte social media, contenido, informes de competencia e informes de gestión. Un poco más en detalle, en la parte SEO, puedes hacer investigación orgánica, traffic insight, investigación de palabras clave, construcción de backlink, análisis, seguimiento de posicionamiento, auditoría de sitio, bueno, un montón de cosas, ¿no? Con la de publicidad, pues, investigación de la publicidad, la herramienta de PPC Keyword Toolkit, etcétera, etcétera. La parte social media, todo esto lo paso muy rápido porque realmente quiero centrarme luego en la parte práctica, ¿vale? O sea que todo esto, vale, pues, social media, también social media poster y social media tracker. La parte de contenido con la auditoría de contenido que le voy a enseñar porque es bastante interesante. El topic research para descubrir palabras clave nuevas, el SEO content template para ver cómo nos enfrentamos al folio en blanco, ¿no? O a la escritura de un contenido, el post tracking, etcétera, etcétera. O informe de la competencia, ¿no? Con el visionado de la competencia, los gráficos, el análisis de, o las brechas de backlink, brechas de palabras clave. Luego lo veremos lo que es todo esto, ¿no? O los informes de gestión. ¿Qué vamos a aprender esta tarde en esta, yo le llamo masterclass classic, ¿no? De Sennrash. Bueno, vamos a conocer y manejar de forma eficaz un poco el entorno de Sennrash, un poco por encima. Vamos a ver cómo se hace un keyword research o cómo se hace un estudio de palabras clave o cómo la competencia está eligiendo una serie de palabras clave y nosotros no las tenemos, por ejemplo. Cómo investigar a la competencia tanto de forma orgánica como paid. Cómo descubrir oportunidades de palabras clave que nos servirán para nuestra estrategia. Cómo analizamos los enlaces propios y sobre todo los de la competencia. Vamos a aprender cómo realizar una auditoría de contenido de forma muy fácil y muy sencilla. O cómo detectamos brecha de enlaces, ¿no? Que son enlaces que tiene la competencia o un grupo de competidores y nosotros no tenemos, ¿no? Si nosotros estamos en un nicho y todos los competidores de ese nicho hay una persona, un sitio de contenido que está enlazando a todos los competidores menos a mí, pues sería interesante a lo mejor contratar con esa persona para que te enlace, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son esos enlaces, cuáles son esos sitios que están enlazando a toda la competencia pero no nos están enlazando a nosotros, ¿no? O realizar una auditoría de enlaces para hacer una desautorización y esto lo vamos a ver así por encima también, ¿no? Bueno, entornos en RAS, sí que tenemos que ver un poco cómo está más o menos enfocados en RAS y sobre todo las herramientas que tiene, ¿no? Son 5 herramientas. Herramienta SEO, o sea, el Toolkit, herramienta para AdWords como Advertising Toolkit, la herramienta de Social Media, Social Media Toolkit, la herramienta de contenido, Content Marketing Toolkit o Competitive Research Toolkit, ¿vale? Todo esto ya te digo que, ya os digo que podéis entrar a cada parte y cada parte tiene subherramientas y o ver todas las herramientas y empezar a trabajarlo. Lo mejor es empezar a, insisto, buscar alguna palabra clave o algún dominio en el buscador y empezar a moverse, ¿no? Bueno, voy a entrar a, voy a utilizar SenRAS para hacer cositas, ¿vale? Esto sería el entorno de SenRAS. ¿Me confirmáis que se ve esto perfecto, José? Se ve guay. Vale, ok, perfecto. Pues aquí tenemos toda la parte de la izquierda, aquí son unos proyectos que yo tengo, bueno, para que incluso ahora podemos coger y hacer una prueba con alguno de los proyectos que tengáis vosotros por ahí, ¿vale? Hablo a la gente que nos está siguiendo. Si nos quiere aconsejar alguno que lo metamos en proyectos y hagamos algún tipo de descubrimiento de enlaces de la competencia o brechas o lo que sea, eso podemos hacerlo para ver cómo se hace con un proyecto aparte. Pero sí que es cierto que hay partes que llevan un tiempo el crauleo, por ejemplo, de páginas y necesito tenerlo ya, por ejemplo, lo hago con el blog mío, con Wikimurcia, que es un proyecto mío o lo que sea, ¿no? O Regmurcia, que es un proyecto también que llevamos en agencia. Vale, visión general del dominio. Nosotros podemos coger aquí en Senrush y buscar un dominio o una palabra clave. Por ejemplo, si buscamos Zara, perdón, si buscamos Zara.com, lo bueno que tiene es que, imaginaros que nosotros somos los dueños de Zara. Bueno, vamos a buscar uno que se llama menos grande, ¿no? Yo que sé, ¿cuál sería? Pues yo que sé, PC Componentes, ¿no? O por ejemplo, PC Componentes.com, por ejemplo, ¿no? Bueno, también es gigante, pero quizá menos gigante o menos tráfico que Zara, ¿no? Bueno, vemos un poco más o menos el cómo está orientado el Senrush, lo que te da de información. Y ya de por sí veo que el Authority Score, que es un dato importante, tiene un Authority Score bastante alto de 66. 66 es un Authority Score ya bastante interesante. Tiene 2,1 millones de enlaces, que es una barbaridad también, en 7, 6K de dominios. Y esto es un poco el cómo evoluciona, el cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y aquí podemos ver un montón de cosas, pero quiero irme a la parte de, sobre todo aquí, por ejemplo, palabras clave que tiene, todo eso, pero quiero irme a la parte de competencia, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí ya detecta como competencia MediaMarkt, Wharton, Harzom, PCFactories.cl, CyberPuerta.mx. Aquí esto lo tenemos puesto para Estados Unidos. Si lo ponemos para España, seguramente los competidores serán distintos. Aquí vemos, por ejemplo, que el máximo de palabras clave lo tenemos en España, evidentemente. Luego también está en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, etcétera, ¿no? Vemos cómo cambia la gráfica también aquí para España. Y vemos las funcionalidades. Esto lo vamos a ver ahora de las funcionalidades porque es una técnica growth que yo creo que puede ser bastante interesante. Yo le llamo esa técnica, aparte de, creo que lo han llamado por ahí en otro sitio, incluso, SEO SERP, ¿no? Que es intentar que el snippet tuyo de búsqueda sea lo más grande posible e intentar poner la mayor información posible para captar la atención del usuario que te haga clic a ti, ¿no? Y que suba el CTR y, por tanto, se pueda posicionar. Pero esto es algo que solo podemos hacer cuando estás en las primeras posiciones, en las 10 primeras posiciones. Si estás en la segunda página, Google no te va a poner ningún snippet ni nada de esto, ¿no? Con lo cual es bastante delicado. Bueno, aquí vemos los competidores, cambia un poquito, ¿vale? Mediamar.es, coolmod.com, worden.es, Idealo, Yictopia y PC Componentes, ¿no? Vemos aquí cómo Mediamar que es el que más visitas tiene. Sin embargo, Idealo es el que más palabras clave tiene posicionadas, pero menos visitas tiene. Y PC Componentes está ahí a caballo entre más visitas y, bueno, tiene más visitas que Idealo, pero menos palabras clave que Mediamar, ¿vale? Y superior a Worden, ¿vale? Bueno, podemos ver un informe completo de competencia y demás o incluso podemos ver cuáles son las muestras que están haciendo de texto. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, PC Componentes, ¿qué haría con esto? Pues me haría a investigar a la competencia, a ver qué está haciendo Mediamar, ¿vale? Pues me voy y pincho en Mediamar y actualmente, automáticamente se me abre y me hace una investigación de Mediamar en España, ¿no? Y ya no solo veo lo que está haciendo el posicionamiento que tiene, sino que estoy viendo las palabras clave con las que está jugando Mediamar, ¿de acuerdo? Es decir, ya sé que las palabras clave más importantes que tiene Mediamar, aparte del nombre de Mediamar, que ya de por sí tiene un volumen de búsqueda muy alto porque tiene un branding muy alto, pues iPhone 7, por ejemplo, con 301.000 búsquedas, está en la primera posición todavía, ¿eh? iPhone 7 y todavía se busca. O iPhone XS, por ejemplo, aquí si le pinchamos en más podemos ver todas las palabras clave que tiene posicionadas Mediamar. Bueno, son mogollón. O sea, yo siempre intento ver, segmentarlo, sobre todo, sobre todo, que tengan que ver con nuestro proyecto, ¿vale? Aquí tenemos una funcionalidad de Senrush que nos ayuda mogollón y es que yo puedo coger cualquiera de ellas y añadirlas, por ejemplo. Quiero imaginaros que yo tengo, por ejemplo, soy pez de componentes y quiero tener la palabra clave para hacer un keyword research, que es el siguiente punto que íbamos a ver, de cómo hacer un keyword research y qué herramientas vamos a utilizar, ¿vale? Pues, bueno, explico aquí ya lo adelanto un poquito, ¿no? Directamente lo puedo añadir a mi lista. Creo una lista, por ejemplo, de iPhone, ¿no? iPhone. Y meto tanto el iPhone, este, iPhone 7, voy a meter también el iPhone XS. Lo puedo, si lo pincho aquí como la última lo he configurado a la lista de iPhone, directamente me lo mete a la lista de Keyword Manager. Ahora lo veremos lo que es el iPhone Plus, el 7 Plus, incluso puedo aquí filtrar, por ejemplo, todas aquellas palabras que lleve la palabra iPhone y entonces me las va a segmentar, ¿vale? ¿Esto para qué nos va a servir? Para añadirlas a nuestro Keyword Manager. Por ejemplo, aquí, iPhone MediaMark, no, pero este sí, el 8 también, la palabra iPhone también, por ejemplo, o todo esto que lleva MediaMark, no, pero este, por ejemplo, sí, iPhone precio, iPhone 11 precio, iPhone 7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué me sirve? Para que luego directamente me voy al Keyword Manager porque lo puedo hacer así o lo puedo hacer directamente pinchando así y luego mandarlo a Keyword Manager y nos vamos al Keyword Manager y me va a aparecer aquí el Keyword Research o el Mini Keyword Research que hemos hecho de iPhone, ¿no? Donde me aparece el volumen de búsquedas, la tendencia, el CPC que se paga, etcétera, etcétera. De esas palabras clave que hemos elegido. Y luego, todas esas, si yo tengo ya un proyecto creado dentro de Sennrash, que luego lo veremos cómo se hace, seleccionamos si lo podemos mandar directamente a otras herramientas para empezar a trackear, ¿vale? A rastrear esa posición de qué posición ocupa, por ejemplo, PC Componentes para cada una de estas palabras clave. Es básico, ¿eh? A la hora de poder hacerlo. Y luego hay otra... Buena mucho. Hay otra... Y esto lo podemos hacer con cualquiera de las palabras porque ya te digo que el Keyword Manager no solo... Bueno, aquí lo tengo, por ejemplo, lo tenía en Wikimurcia, ¿no? Y lo tenía para playas de Murcia, pueblos de Murcia, gastronomía murciana, paparajote, que es un postre de la región de Murcia, ¿no? Y Wikimurcia es un proyecto que, bueno, que es un proyecto mío que está ahí de juego, ¿no? Para jugar yo. De, digamos, la enciclopedia libre de la región de Murcia, ¿no? Pero donde se habla de un montón de cosas, de historia, de Murcia y tal, ¿no? Al final es para jugar yo. Simplemente para probar cosas y para enseñar y todo eso. Y yo voy organizando el Keyword Research en base a esto. Pero si vamos un poquito más allá, para hacer el Keyword Research podemos utilizar el Keyword Magic Tool que ya lo hemos visto, que todavía no lo hemos visto, y es que entramos aquí a la parte de... al Keyword Magic Tools y ya me va a mostrar todas las palabras clave de MediaMarkt, ¿de acuerdo? Todas las palabras clave que tiene Posidas MediaMarkt. Y si quiero, por ejemplo, quitarle a MediaMarkt, antes he dicho, no quiero ninguna palabra clave que lleve MediaMarkt, ¿no? Por ejemplo, pues directamente se lo puedo quitar. Por ejemplo, aquí, Media, directamente se lo quito y me va a desaparecer todas las palabras clave que lleve, por ejemplo, MediaMarkt, ¿de acuerdo? O a ver si está por aquí, MediaMarkt, si puedo... voy a buscar por... no sé si por volumen, a ver. Aquí, descargar web, Madrid, Málaga... No sé si... o por número, no sé exactamente cómo verlo porque tiene que estar por aquí. Es decir, bueno, aquí es incluso mostrar más... a ver, Control-F, MediaMarkt... no, aquí no lo busque, no lo busca. Bueno, la idea, aquí tiene que estar el MediaMarkt por algún lado, donde puedo clicarlo y quitarmelo de en medio para que no me muestre ninguna palabra clave aquí que lleve MediaMarkt. A ver, lo voy a conseguir encontrar, ¿vale? A ver, voy a buscar por volumen. Concordancia exacta, filtros... Por ejemplo, le puedo decir que excluir, por ejemplo, la palabra MediaMarkt. MediaMarkt, por ejemplo. Clicar filtros y directamente me dejará de aparecer... Bueno, me ha dejado de aparecer MediaMarkt y si le pongo Concordancia Ampliada, quito de aquí esto y quito de aquí esto, por ejemplo, y le pongo simplemente MediaMarkt, seguramente me va a aparecer también el .es y todo esto. Bueno, pues el .es todavía no. A ver, MediaMarkt.es, aplicar filtros... Y me la he quitado todo entero. Es que están todas, ¿no? Está toda, es todo MediaMarkt. Está buscando todo MediaMarkt directamente. Bueno, da igual, podríamos coger, por ejemplo, otro, por ejemplo, Word10, Word10, por ejemplo, ¿vale? No, miento porque... A ver, daros cuenta que aquí estábamos poniéndolo de forma equivocada porque estábamos buscando la palabra MediaMarkt, ¿vale? Entonces, esto es para buscar una palabra clave en concreto, por ejemplo, iPhone. Claro. Sí, y de iPhone excluyes MediaMarkt, claro, claro, claro. Eso es, ahí ya... Y entonces aquí, por ejemplo, iPhone, aquí sí que excluyes la palabra MediaMarkt o WhatsApp o lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, si está MediaMarkt por aquí, pues lo excluyes. En este caso, por ejemplo, Vodafone, por ejemplo, lo puedes excluir o lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí ya todos los datos de iPhone que te aparezca, el XR, por ejemplo, iPhone 11, lo que sea, pues lo puedes añadir. Luego, además, podemos... Este es el Keyword Magic Tool, donde puedes analizar palabra clave por palabra clave. Y además, si nos vamos al Content Toolkit, en la parte de contenido, Topic Research, nos vamos a un tema. Por ejemplo, ponemos iPhone, buscamos para España. Aquí está. Y obtenemos ideas. Esto tarda un poquito porque, además, iPhone creo que es largo, ¿vale? Es bastante largo. De todas formas, lo podemos... Mira, aquí está recopilando ideas. Vamos, mira, ya lo tenemos por aquí. Te va diciendo, sobre todo, ideas principales donde se habla del iPhone, ¿no? No necesariamente iPhone, por ejemplo. Se habla de iPhone en entorno de redes sociales o se habla de Apple Watch, ¿no? Aunque no veréis por aquí la palabra iPhone, ¿no? iPad Air, por ejemplo, etcétera. Es decir, entornos de contenido que pueden sugerir la palabra iPhone. Y esto es bastante interesante. Lo podemos ver en modo tarjeta, lo podemos ver en modo explorador con lista, donde vamos a ver incluso los que están posicionados en las primeras posiciones para esas palabras clave. O lo podemos ver en modo mapa mental, donde, por ejemplo, vemos Apple Watch y todas las palabras clave que puedan interesar dentro de Apple Watch. Y todo esto podemos seleccionarlo y añadirlo a nuestro Keyword Research. Y es bastante interesante a la hora de trabajarlo. O redes sociales. ¿Qué tiene que ver las redes sociales con iPhone? Pues, aparentemente nada. Pero mira, aparece Apple iPhone X, por ejemplo, dentro de los primeros lugares, ¿no? Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces. No podemos descartar nada. Y ya a mí me gusta cerciorarme de qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, podemos ver en la parte de la que he dicho, en la que me queda de análisis de brechas, en, a ver, vamos a ver, sea, brecha de palabras clave, donde, por ejemplo, nosotros vamos a poner PC Componentes, donde, .com, perdón, .com, vamos a poner, ya te lo, te lo, casi te lo, bueno, te lo sugiere, los seguidores, ponemos Worden, por ejemplo, y vamos a poner Idealo, ¿no? También. Entonces, le damos a comparar y ahora nos va a sacar una gráfica de las palabras clave compartidas que tienen todos e incluso las palabras clave que faltan a PC Componentes, ¿vale? Es decir, las faltantes que no tiene PC Componentes y tienen todas las demás. Y que, a lo mejor, puede ser interesante trabajar. Por ejemplo, Canon es algo que todas tienen posicionadas menos PC Componentes, ¿lo veis? ¡Ustos, qué bueno! Barbacoas, bueno, Barbacoas a lo mejor a PC Componentes no le interesa, pero iPod a lo mejor sí, ¿no? O Huawei P40 Pro, o Note 10 Plus, por ejemplo, ¿no? Reina Roja a lo mejor tampoco es necesario porque no tiene libros, ¿no? Y a lo mejor Fnac sí que lo tiene, o MediaMarkt o Worden, ¿no? Pero PC Componentes hay, por ejemplo, palabras clave que pueden ser interesantes si no está posicionada. Lo que me extraña es que Worden esté posicionado para MediaMarkt ofertas, ¿vale? Ahí han hecho un buen trabajo, ¿eh? Idealo incluso, ¿no? Esto es growth hacking, pero total, ¿no? A ver, lo que se trata es de analizar lo que busca el usuario. Si conocemos vuestro mejor que yo, porque yo soy SEO, vosotros sois growth hacker y conocemos, digamos, un poco la definición de growth hacking, ¿no? Al final hay que poner en el foco al usuario, ¿no? Y una vez que sabes un poco, analizas todo conforme el usuario, para hacerle más fácil el camino al usuario, pues, evidentemente, tratas de mejorar todo el contenido, insisto, desde el usuario. A partir de ahí, necesitamos buscar un montón de brechas que nosotros tenemos, o sea, que en nuestro proyecto. En este caso, PC Componentes de un montón de palabras clave que tiene toda la competencia y que nosotros no tenemos, ¿no? Y que pueden ser, a lo mejor, pueden ser interesantes. Pues, todas estas palabras clave, pues, directamente, no sé si hay alguna, iPod, por ejemplo, pues, a lo mejor está dentro del entorno iPhone, pues, lo mando a la lista de iPhone directamente, ¿vale? Pues, ya lo tengo aquí. O si veo alguna más de iPhone, no sé si hay alguna más. Mira, iPhone SE nuevo, pues, a lo mejor también, pues, sí, directamente. Y luego ya analizo si lo quiero dentro de mi Keyword Research o no, pero de pronto lo pongo porque es que yo no lo tengo y lo tiene toda la competencia, ¿vale? Con lo cual, eso quiere decir que, y es un volumen de búsqueda alto, ¿vale? De 12.100. Con lo cual, pues, a lo mejor es interesante. Una vez que tenemos todo esto, pues, ya tenemos para hacer el Keyword Research de forma correcta. Eso no quiere decir que vayamos a ver en Google quién está, quién no está, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese descubrimiento de la competencia, también podemos hacer a la hora de, cuando lo analizamos, bueno, aquí podemos quitarlo, ponerlo o lo que sea, ¿vale? Ver lo que compartimos con uno. A la hora de analizar a la competencia, sí que es cierto que podemos ver que está posicionado, por ejemplo, en mediamark.es. Pues, va a salir todo el estudio de funcionalidad, este que decíamos anteriormente. Es que no es mediamark.es, me he equivocado en algo, ¿no? ¿Será punto com? Falta una R, falta una, en mediamark. Ah, eso es. Mediamark.es. Rkt.es. Exacto. Ya decía yo. Vale, pues, no solo, aquí tenemos el estudio de funcionalidad completo, ¿no? De cómo está el dominio. Podemos ir y analizar el dominio completo incluso, ¿vale? Esto es un poco más avanzado, que podemos hacerlo también y ver realmente las visitas que tiene, los visitantes únicos, las páginas por visita, la duración media de visita que tiene, el porcentaje de rebote. Ya no solo eso, sino incluso los subdominios que tiene, ¿no? Especials.mediamark.es o link.mediamark.es o tiendas.mediamark.es. Pero también el análisis por fuentes de tráfico, es decir, aquí yo sé que el 57% del tráfico de mediamark es tráfico directo, pero hay un 28% que es de búsqueda, ¿no? Y hay otro, en social media solo trabaja, solo entra un 1,63% del total, pero también entra un 9,24% de pago, ¿no? Con lo cual, se gasta una pasta también en tráfico de pago. Con lo cual, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, cuando hablamos de, a ver, del overview del market, donde vamos a poner en contexto a toda la competencia que tiene Mediamark, ¿no? En función de si son líderes o son gamers, ¿no? O son nicheros o, bueno, son simplemente jugadores que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como, a ver, ¿dónde está Mediamark? Mediamark, pues, no está, ¿no? Aquí está. Ah, abajo a la izquierda. Vale, pues, hay otras empresas que, desde el punto de vista de tráfico, están muy por encima de mediamark.es, ¿no? Como zoom.com, por ejemplo, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos que, si se meten en este cuadro, empiezan a ser más relevantes o estos, por ejemplo, que tienen muchas visitas, pero no están todavía realmente bien, no tienen el cetro como líderes, ¿no? Del mercado, ¿no? Pero nos da una referencia de quiénes son realmente los competidores, con quién competimos. Esto, por ejemplo, es en Estados Unidos. Vamos a ponerlo para España para que lo tengamos claro y que aparezca, por ejemplo, los que han aparecido anteriormente. Y esto es para Mediamark. Podríamos hacerlo para PC Componentes también. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Como está Fnac por aquí, Meneame, que no sé qué pasa aquí, Mediamark. Vemos como que, bueno, pues, es de los más importantes, ¿no? Aquí tiene que estar también hipertextualbusinessinsider.es, no sé lo que es, pero, bueno. Si ponemos PC Componentes, pccomponentes.com, que es lo ideal a la hora de buscar, porque se supone que somos PC Componentes y buscar la competencia de PC Componentes, a los que les mando un saludo de aquí, que son murcianos también, como yo. Y vemos aquí como PC Componentes está superior a Worden y no aparece Mediamark por aquí, ¿no? En teoría Mediamark está también por encima, pero vemos en contexto un poco cómo están esos proyectos. Y luego hay una, si no has decidido tu proyecto en concreto, hay una parte que yo creo que puede ser interesante dentro de la herramienta que yo descubrí hace tiempo, pero no le hacía mucha cuenta, que son los mapas de click. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo aquí? CPC Map, ¿vale? Esto es siempre más o menos igual y aquí lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo es mostrándote el CPC en medio de cada sitio directamente. Con lo cual, tú ya más o menos, si quieres entrar en algún nicho o lo que sea, ya tienes un montón de información sobre la que trabajar. Por ejemplo, vemos que aquí en Madrid el CPC medio total es del 0,61%. Si pinchamos más, vemos que el CPC más medio, el mayor, está en Madrid y aquí, bueno, pues una región desconocida que es, bueno, también el 0,61%, ¿no? O en Murcia, por ejemplo, el CPC medio es de 0,27%, ¿no? O aquí en Andalucía es de 0,53%, ¿no? Aquí vemos que el CPC más alto en total es en Madrid, ¿vale? Con 0,61% y, por ejemplo, en Mallorca es de 0,31%, etcétera, etcétera. Y aquí lo vemos por sitios, es decir, por nichos. Por ejemplo, la banca en línea o la belleza, no sé por qué aquí aparece, no sé si es un error y lo pregunté el otro día, ayer. Nissan. Nissan que aparece con 533 dólares el click. O sea, yo ya estaría en un nicho directamente Nissan, ¿vale? Yo creo que es un bug, creo que es un error, no lo sé, pero porque esto sí que me lo creo, el 5,62 euros el click y todo esto, o dólares, voy a ponerlo en euros porque me repatea un poquito, ¿vale? No pasa nada, ¿eh? No tengo nada contra el dólar, pero, pero, ostras. Vale, 454 euros, pues, mira, no, creo que no, ¿eh? Pero, oye, si fuera verdad lo podríamos incluso comprobar, ¿eh? Pero sí que podemos ver, por ejemplo, electrónica, vemos Samsung 2,27, es decir, podemos incluso empezar a trabajar, a ver, oye, quiero ver, a ver el nicho de legal, por, a ver cómo, si, por ejemplo, me ha ofrecido un despacho de abogados, si puedo montar una web y le mando leads a ellos y me pagan por cada lead, vale, pues, voy a ver, a ver lo que se está pagando por cada click, ¿no? Y dices, vale, pues, asesoría fiscal 2,8, abogado fiscal 2,58 y, ¿qué me va a pagar por cada lead? 5 euros, pues, mira, gano más haciendo AdSense que dándole los leads a él, ¿no? Por ejemplo, entonces, podemos intentar averiguar cómo está el nicho y cómo está la competencia dentro de ese nicho, ¿vale? O, por ejemplo, esto es para si no nos hemos metido todavía dentro de ese nicho y nos interesa, ¿ok? Vale, vamos a ver si os parece. ¿Alguna pregunta, José? No, no, por ahora, guay, ¿se puede hacer eso mismo con visión de keyword? O sea, ¿podrías llegar a ver cuánto es el CPC de cada keyword en cada zona? ¿De cada keyword en cada zona? Sí, tú, lo único que tienes que, todos los segmentas, aquí, por ejemplo, Castilla-La Mancha, y se te pone todo con el CPC de Castilla-La Mancha, por ejemplo, aquí, mira, abogados... Claro, me refería, tú imagínate que dices, Apple, o sea, quiero ver el iPhone 7, ¿cuál es el CPC en cada zona? Sí, pues, esto entiendo que será mobile o electrónica, ¿no? Lo que pasa que aquí sí que es cierto que te da una serie de palabras clave, no te da el... Vale, son las preestablecidas, vale, guay. Pero sí que podemos hacerlo, esto es en el mapa, ¿vale? Para ver los nichos, pero tienes la otra opción que es irte a Sennrash y poner aquí iPhone. iPhone, y entonces ya te detecta cuál que es una palabra clave y aquí te está diciendo el volumen global de palabras clave que tiene posicionadas, ¿vale? Pero, y aquí te está dando el CPC, el CPC ahora mismo en España, ¿vale? Lo voy a poner en euros. Vale. El CPC en España, pero cambiamos de España a Estados Unidos, por ejemplo, y te va a dar el CPC en Estados Unidos. Pero insisto, esto no puedes hacerlo por regiones aquí, ¿vale? Lo puedes hacer en la parte de proyecto donde ya puedes segmentar por cada una de las regiones. Es decir, dentro de España puedes segmentar a Murcia, Madrid, Alicante, a Comunidad Valenciana, lo que quieras, ¿vale? Cantabria, lo que quieras. En eso sí que puedes hacerlo. Aquí directamente en el Overview no, ¿vale? Vale, perfecto. Pero en el otro sitio, ya en los proyectos sí que se puede hacer, hasta lo que quieras incluso. Vale. Luego, a ver, ¿por dónde llegamos? Vale, ya hemos hecho el Keyword Research. Investigación orgánica de la competencia, yo creo que también lo hemos hecho con el Market Explorer, que ya lo hemos visto, y el Traffic Analytics y el análisis de dominio. Y toca el tema de enlaces, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho porque Senrash se ha puesto las pilas hace un tiempo con el tema de enlaces, ¿no? Y la verdad que, bueno, ahora mismo somos los que más enlaces tenemos, pero con diferencia. Bueno, pues vamos a verlo directamente. Podemos ver, por ejemplo, volver aquí a MediaMarkt, por ejemplo, o PC Convolentes. Bueno, MediaMarkt.es. Aquí, espérate, que algo me he equivocado. MediaMarkt.es. Y voy a ponerlo para España. Vale, ahora sí. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Ya tenemos, aquí tenemos los backlink que tiene, pero nos podemos ir directamente a la parte de SEO Toolkit y análisis de backlink, ¿no? Perdón. Análisis de backlink. Y ponemos MediaMarkt.es. Vale, aquí podemos ver, tener una información completa de este competidor nuestro. En teoría sería competidor de PC Componentes. Podemos ver todo lo que tiene. Podemos ver incluso las temáticas de los sitios donde están enlazando a MediaMarkt, ¿no? En este caso de vacaciones, de ofertas de vacaciones, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque agencias de viajes que no sé si MediaMarkt tiene algún... Lo desconozco, ¿eh? Si tiene algún tipo de agencia de viajes, pero a lo mejor sí, ¿no? Y me estoy equivocando, pero no tiene mucho sentido que estén enlazando a esto, ¿no? Vemos los anclajes, vemos aquí, por ejemplo, Hotel y, bueno, temas de Travel también, ¿no? Gaming Media, esto sí que me suena. O sea, me cuadra más el tema de gamer, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podemos ver el informe completo. Y aquí los anchor decks de cada uno, ¿no? Lo ponen... Esto normalmente, no sé si tiene programas afiliados o no, pero varía mucho si tienes programas afiliados o no. Porque si tienes programas afiliados, casi todo es el anclaje en el precio o en el nombre, etcétera, etcétera. Aquí tiene MediaMarkt, tiene mucho de enlace de marca, ¿no? Como MediaMarkt, y eso es bastante bueno. No tiene... Muy poco tiene de palabra clave, que es lo que menos se busca y lo que puede ser penalizable incluso, ¿no? Puedes ver el tipo de backlink que tiene. Incluso aquí detectamos los sponsors o los UGC, ¿no? Los authority score que tienen los dominios que están enlazando a MediaMarkt. Desde dónde vienen los enlaces, desde el país de dónde viene. Y un largo, etcétera, ¿no? Incluso perfiles similares. En este caso, como PC Componentes, Carrefour, Worden, Game.es, PhoneHouse, etcétera, ¿no? Y si vamos... Analizamos un poquito más en detalle, e incluso si ponemos aquí, por ejemplo, PC Componentes, vamos a comparar... Podemos comparar hasta 5 dominios distintos, ¿no? No solo el total de backlink que tiene, que aquí, por ejemplo, PC Componentes tiene más backlink que MediaMarkt.es. No solo el número de backlink, sino también los dominios de referencia, las IPs de referencia, el authority score ahora mismo es superior, PC Componentes que MediaMarkt, etcétera, etcétera. Pero podemos incluso... Podemos poner a otro competidor, Worden, por ejemplo, a ver qué tal, ¿no? Y está en el otro sitio y PC Componentes sigue ganando, ¿no? Aquí. Y vemos aquí el número de backlink que tiene. Aquí vemos también un poco los márgenes, si es de la mayoría de síndices son de texto. Vemos que PC Componentes tiene bastante de imagen también, ¿no? Bastante enlace de imagen y demás. O el porcentaje de follow y no follow. Vemos que el 91% de los enlaces de PC Componentes son follow. Y, no sé, a lo mejor puede ser una referencia, ¿no? John, a mí no me gusta hacer conclusiones, sacar conclusiones de esta forma, pero es más datos del estudio para poder tomar decisiones después, ¿ok? Vale, a la hora de los backlink, si pinchamos en la pestaña de los backlink, tenemos toda la información de los backlink. Yo a mí me gusta, si queréis sacarle más partido, ahí en el blog del SEO, punto con, tengo publicado un post de, esto es spam puro y duro, ¿eh? Tengo publicado una plantilla de auditoría de enlaces donde explico cómo hacer una auditoría de enlaces en muy poco tiempo, ¿vale? Con una plantilla que yo comparto, además está el vídeo grabado, con una plantilla que yo comparto y que la podéis usar en Google Sheet, ¿vale? Y que, bueno, que está bastante bien y que te hace, pues, una auditoría de enlaces bastante interesante, ¿vale? Luego, luego, si queréis le echéis un vistazo o la dejamos en el chat o lo que sea para sacarlo. Lo suyo es exportarlo y luego importarlo dentro de la plantilla o de tu propio dashboard, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Y luego aquí podemos ver un montón de cosas. Incluso aquí los competidores, evidentemente, de cómo están. Las páginas indexadas de, sobre todo, lo que mola de aquí es ver cuáles de estas páginas tienen, están recibiendo enlaces y tienen un error 404, ¿vale? O un error 404 o error 500 que Google no ha podido, o sea, que SendRash no ha podido entrar para craulearla o lo que sea, ¿no? Y entonces esto, todo esto, pues, suele tener problemas, ¿no? A la hora de, si tienes un enlace puesto a un sitio que es 404, pues, es un enlace perdido, un enlace que no sirve para nada. Bueno, pues, esto es oportunidad. Yo, si fuera de PC Componentes, a mí me gusta saber que Mediamar tiene este tipo de problemas y que no lo soluciona, por ejemplo, ¿no? En ese sentido y que eso lo puedo aprovechar yo para mejorar otras cosas, ¿no? Hace poco me llegaba un enlace, tengo un proyecto de un, pues, no sé, de temas de noticias, ¿no? Noticias, además, automático. Es un proyecto mío automático que yo tengo por ahí y demás, ¿no? Y había un enlace que apunta a un sitio que está roto y justo me escriben, oye, navegando por tu sitio me he dado cuenta que tienes este enlace apuntando a tal sitio, me especifica incluso el sitio, que está roto, te ofrezco que lo añadas a este otro sitio, no sé cuánto, tal, es decir, una captación de link building pura y dura que ahora veremos si queréis cómo podemos hacerlo porque con Senrass también podemos hacerlo, ¿vale? Pero con el tema de los enlaces podemos hacerlo así. Estamos investigando a Mediamar, pero es que podemos investigar al que queramos directamente, al que queramos directamente, con lo cual, pues, sí que es cierto que ahí no tenemos límite. Podemos investigar los enlaces, las palabras clave, lo que queramos. Y para hacer la auditoría de enlaces, eso sí que nos tenemos que ir a la zona de proyectos porque yo sí quiero ver, por ejemplo, en mi proyecto si tiene problemas o si tiene algún tipo de problema en cuanto a enlaces o lo que sea, pues, lo suyo es que demos de alta un proyecto, nos vamos a la zona de proyectos. No lo voy a dar de alta porque si no tardaría en crawlear un montón, pero para que sepáis más o menos cómo se hace directamente, ponemos aquí el nombre del dominio. Por ejemplo, pccomponentes, pc.es.com. Aquí el nombre del proyecto, pues, pccomponentes, por ejemplo. Y le damos a crear project y automáticamente, aquí no necesito ni tener claves de nada ni nada. Hombre, lo suyo sería que yo sea dueño de pccomponentes o que yo tenga esto de pccomponentes, el Google Analytics y ser console y pueda combinarlo, ¿vale? Porque lo podemos combinar con varias herramientas y ya es la leche. Pero puedo hacerlo sin ni siquiera combinarlo, o sea, que tampoco va a pasar nada, ¿no? Puedo hacer un site audit, ¿no? Para auditar el sitio. Puedo hacer un visionado de las palabras clave a ver en qué posición están, ¿no? En el position tracking o ver cómo es el on page de nuestra página o trackear el tema de redes sociales o hacer posteo de redes sociales. Ver cómo está, por ejemplo, esto es importante, el brand monitoring lo que te hace es un análisis de qué se habla en internet de mi marca, ¿no? Y esto es interesante porque si se habla y no ponen enlace, pues, oye, a lo mejor es un reclamo interesante ir, contactar con esa persona y decir, oye, me has mencionado pero no me has puesto un enlace, tío. O tía, pónmelo, ¿no? No sé, puede ser interesante. Y luego está la parte de backlink audit que lo que hacemos es auditar el dominio completo, todos los enlaces que entran con nuestra herramienta backlink audit, ¿no? Entramos aquí y vemos, ponemos root domain, por ejemplo, esta es la marca. Esto lo ha detectado en arte y entretenimiento, shopping, computer and electronic, ponemos gamer games también. No sé si alguno más, no sé si hobbies, bueno, hobbies creo que no. En este caso yo creo que ya está. Bueno, le damos el country, en este caso detecta ya España y empezamos a escanear. Esto lo he hecho sin tener nada de ningún tipo y lo digo porque esto lo podéis hacer con cualquiera de los competidores. Yo lo he hecho con PC Componentes sin tener nada de PC Componentes porque no son clientes míos ni nada de esto, evidentemente. Porque además la SEO de PC Componentes es Minerva, que es una máquina que la verdad que es, no sé si la conocéis, pero yo te digo, y además estoy intentando invitarla muchas veces a webinar, conferencias y todo esto, y es súper difícil, ¿eh? Porque le he dicho que no a todo el mundo, o sea, que a ver cuándo me... Muy crack. Es muy buena, es muy buena. Y bueno, cuando voy a enseñar mi proyecto, por ejemplo, de Wikimurcia para que veáis un poco cómo es, ¿vale? El tema del audit, ¿no? El backlink audit. Pero simplemente entramos al proyecto y automáticamente nos va a aparecer toda la información de la toxicidad de los enlaces entrantes al dominio, ¿de acuerdo? Aquí ya me está diciendo que tiene una puntuación de toxicidad media, ¿vale? Porque de todos los enlaces que tiene, ahí ya se me ha ido directamente la auditoría, de los 67 enlaces que tiene, 5 de ellos son, es decir, un 7% son tóxicos y 8 son potencialmente tóxicos, con lo cual hay que llevar, tengo que llevar especialmente cuidado, ¿no? Incluso te dice los tipos de anclaje que tiene y todo esto. Vamos a verlo en la parte de auditoría, nos van a aparecer aquí todos los enlaces por la puntuación de toxicidad. Es un score que hemos sacado nosotros en SenRAS y que va de 0 a 100, de menos tóxico a más tóxico, ¿no? El más tóxico tendrá puntuación cercana a 100 y el menos tóxico, pues puntuación cercana a 0. En este caso, todo lo que sea superior a 60 es tóxico sí o sí, o sea, ya os lo digo. Todo lo que sea de 40 a 60 puede ser potencialmente tóxico, con lo cual hay que verlo muy bien a ver qué tal. Esto ya lo estoy viendo yo que casi todo son imágenes, ¿no? Con lo cual, directamente, esto es un usuario de Wikipedia porque antes estaba como en formato Wikimedia anteriormente, Wikimurcia.com, y esto es spam totalmente, o sea que, ¿qué hacemos con esto que es spam que tiene una toxicidad alta? Pues tenemos dos opciones, mandarlo a eliminar, por ejemplo, esto, por ejemplo, lo puedo mandar a eliminar todo el dominio y no se va a eliminar el enlace, ¿no? Pasa a una sección, a una pestaña que hay eliminar donde automáticamente me va a detectar el enlace de, bueno, voy a poner otro más de la auditoría para eliminar y luego así lo veis. Entonces, mando este, por ejemplo, también a eliminar y lo que hace es, me lo va a meter en una herramienta de eliminación del dominio, en el que no se va a eliminar, insisto, de forma automática, sino que lo que hace es que va a detectar el enlace, el correo electrónico que hay aquí, aquí o en este caso, y va a intentar enviar un mail al usuario. Este mail lo podemos configurar nosotros como queramos, incluso podemos crear una plantilla donde tenemos aquí, bueno, la fuente del dominio, el proyecto, el nombre del proyecto, el backlink, ¿no? Que está también y le estamos enviando un enlace a este, al dueño de ese dominio para que nos quite el enlace. Esto, la experiencia me dice que de cada 100 que mandas, 100 no te hacen caso, ¿vale? Con lo cual, pues esto casi nos sirve para mucho, pero hay que intentarlo, ¿no? Ya está. Entonces, lo que hacemos es que directamente estos los pasamos a desautorizar, ¿vale? Y desautorizamos todo el dominio completo. Y aquí a la hora de desautorizar sí que tenemos ya todos los dominios en desautorización. ¿Qué hacemos con esta desautorización? Primero, importamos los enlaces que ya previamente hay desautorizados en la herramienta de ser console y luego, una vez que lo tenemos importados todos, porque esto es muy fácil, conectamos con ser console y los importamos todos para tenerlos todos y luego directamente exportamos y te va a exportar una herramienta de, o sea, un TXT con los dominios para que tú lo subas a ser console y lo desautorices. Es súper sencillo, ¿vale? Y con eso se supone que ya has hecho todo el ciclo completo de la auditoría y ya simplemente es tener un, más o menos, un control de los enlaces nuevos y demás, ¿no? Pero aparte incluso lo que antes he dicho, que podemos trabajar ya no solo de forma pasiva en Lean Building, sino de forma activa con la herramienta de Lean Building. Y esto creo que es interesante porque cuando esto es, para que os hagáis una idea, hay una herramienta dentro de proyectos que se llama Lean Building, donde tú le metes dos datos o solamente el proyecto y te va a dar un montón de oportunidades de enlace que pueden ser interesantes. Lo que hacemos en este caso es algo parecido a lo de la parte de eliminar. Yo me creo unas plantillas, esto está dentro de Senrash también, unas plantillas donde, por ejemplo, imaginaros, mira, directorio-catálogo, ¿no? Yo le digo, yo le digo, ¿dónde está? Directorio, 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 recuperado, a ver, gastronomía, enlace roto, manual, mención, post, recuperar, perdidos, no, no está. Bueno, a ver, directorio-catálogo, ah, pues se ha borrado esto, no sé por qué se ha borrado. Vale, a ver, mención, enlace, mención, post de invitado, recuperar backlink perdidos. Por ejemplo, mira, recuperar backlink perdidos. Imaginaros que he perdido el backlink, saco el listado del backlink perdido, lo metemos y yo le pongo lo siguiente. Por ejemplo, hola, soy Emilio Pérez de Wikimurtia.com. Le escribo porque hemos detectado que ha desaparecido un enlace en la web suya apuntando a el proyecto mío. Y no sé si se trata de algún error de código o algún hackeo o si verdaderamente ha sido eliminado de forma deliberada. En caso de esta última opción, le solicito reconsider volver a incluirlo ya que para nosotros es muy importante vuestro sitio web por la importancia que tiene para el sector. Además, sigue siendo por una buena causa. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Es cierto, Wikimurtia es una fundación. O, por ejemplo, lo del cerroto de la misma forma. O todos los enlaces que van a Valle de Ricote y le pongo, hola, navegando por internet he encontrado tu sitio y sobre todo esta URL en concreto en la que se habla de Valle de Ricote. Te propongo que si quieres ampliar más información que mires esta página, le pongo la página tiene que mirar, y si te apetece referenciarla con un enlace, nos ayudaría bastante. Wikimurtia es una asociación sin ánimo de lucro. Un poco, es decir, nosotros podemos hacerlo de esa forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando estás aquí, por ejemplo, imagínate ya en progreso, en que hemos metido varios en progreso. Por ejemplo, vamos a meter alguno. Este, por ejemplo, de Murcia Turística, le vamos a poner, por ejemplo, que habla de postre. Pues vamos a meterlo en Gastronomía Murciana, por ejemplo, ¿vale? Pues ya lo tenemos metido en Gastronomía Murciana. Nos vamos a, o este, por ejemplo, que es comida típica también, Gastronomía Murciana. Nos vamos a En Progreso, y me van a aparecer los dos. Voy a entrar aquí, me dice que ya aquí ha detectado dos e-mails. Me voy a la página de contacto, y aquí directamente le va a enviar este correo electrónico a esta gente, ¿vale? A tuscasasrurales.com, ¿vale? Y aquí tengo que decir si lo quiere que lo mande a prensa o a concursos o a los dos incluso, ¿vale? Con lo cual, es una forma de casi hacerlo de forma automática. Esto, a mí se me ocurrió hacerlo también con, por ejemplo, los directorios, ¿no? O sea, poner de forma manual un montón de enlaces o dar tu página web de alta en directorios locales tuyos de tu ciudad o de tu región, es muy pesado, es bastante pesado, ¿no? Y a mí se me ocurrió que podíamos coger y ponerle, oye, he tenido problemas, estoy intentando meter mi página, por ejemplo, en tu directorio, y me está siendo imposible. No sé si hay algún error o qué sucede. Por favor, ¿me lo puedes poner de forma manual? Muchas gracias, ¿no? Y eso lo pones a todos los directorios y, oye, alguno caerá, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un trabajo bastante chulo porque es automático, no es manual. Y el poder ir poniendo tú de forma manual, oye, pues tienes que darte de alta en el directorio, poner tus datos, no sé cuánto, etcétera, etcétera. A lo mejor te lo colocan de forma manual tu proyecto, no lo sé, ¿no? Pero es bastante interesante. Yo esto lo tengo monitorizado, por ejemplo, mirad, os voy a enseñar el otro, el... Por ejemplo, donde tengo el proyecto de wikimurcia.com, para que veáis un caso real de algo que yo ya he enviado el mail, ¿no? Y me han contestado incluso. A ver, link building. Aquí lo tenemos. Y entramos en progreso. Y aquí vemos, en donde pone el estado, vamos a ver que hay cuatro puntitos. El primero es que se ha enviado el mensaje. El segundo, que se ha entregado el mensaje. El tercero, que se ha abierto. Y el cuarto, es que te ha respondido, ¿no? Aquí vemos que no hay ninguna respuesta, pero este, por ejemplo, sí que ha respondido. Entramos a ver este mensaje, ¿vale? Ver respuesta. Bueno, este es el mensaje que le enviamos nosotros. Y aquí nos dice, hola, Emilio, creo que lo mejor sería que os pudiéramos publicar una nota de prensa con un enlace a vuestra web. Si redactáis sobre algún tema interesante sobre la hostelería murciana, os la publicaríamos sin problema. Un saludo. Oye, pues, genial, ya tenemos un enlace, ¿no? ¿Me explico? Con lo cual, imagínate, pero es que eso mismo lo tenemos, por ejemplo, esto es en Expo Magazine. Si nos estáis viendo, genial. Oye, un saludo, ¿eh? Os estoy poniendo en un montón de sitios. Estoy haciendo incluso publicidad a vuestro sitio. Tenemos otro, por ejemplo, este. ¡Ey! ¡Hala! Que le he cerrado. Bueno, da igual. Donde nos ponía... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Este es el Expo Magazine. Pues, creo que le da sin querer y no se... Vale, y se me ha ido directamente a confirmación. A supervisión. Directamente. A ver, no, todavía no. Bueno, me decía directamente que sí, que le publicase, pero que era de un rally Valle Rico, te voy a lo de esto, pero que el rally era de la otra vez y que en cuanto a la próxima edición ya no lo publicaban nuevo enlace. O sea, que funcionar funciona. Sí que es cierto que hay que currárselo un poquito, ¿vale? Para que esto funcione y que tenga sentido. Mucho cariño a los mensajes, entiendo, también, ¿no? De ver que enganchen. Eso ya es cuestión... Eso ya un poco la creatividad de cada uno, ¿eh? El que se invente un poquito el cómo llegar al usuario, ¿no? Al usuario de la web, perdón. Y que convencerlo para que de forma automática ni... Porque, a ver, si has trabajado en Lean Building, sabes que la mayoría de enlaces, la mayor parte de los enlaces son por correos muy personalizados, con varias conversaciones de por medio o descuelgas el teléfono y llamas por teléfono y le pides algo o algún favor o gente que compra enlaces, ¿vale? Pero esto, que te consigan poner un enlace solamente con un correo electrónico, te tienes que currar un poquito ese correo electrónico, ¿vale? Con lo cual creo que puede ser interesante. Y luego lo bueno que tiene es que hay una herramienta que también tenemos en Senras, que es la herramienta de Backlink Gap. No sé el tiempo que nos queda, José. Creo que llevamos una hora, ¿no? Vamos un poco justico, pero vamos, lo que tú veas, si quieres llevamos 5 o 10 minutitos y... Explico esta herramienta y respondemos a preguntas, ¿vale? Si hay alguna pregunta de alguien. O preguntas que me hagas tú, que tampoco pasa nada. Vale, si entramos aquí en Lean Building, tenemos brecha de Backlinks. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ponemos a pccomponentes, pccomponentes.com. Aquí ponemos a MediaMarkt y aquí ponemos a Worden, por ejemplo, ¿vale? Y hacemos una comparación de los enlaces que tienen todos los que tengo yo, los que tiene Worden, etcétera. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos los mejores enlaces, los enlaces únicos que solamente tiene pccomponentes, ¿vale? Por ejemplo, solamente pccomponentes, wordpress.org está enlazando a pccomponentes, ¿vale? Estos son los que tienen todos, ¿vale? Los enlaces más débiles, los más fuertes, por ejemplo. Y aquí podemos ver enlaces, por ejemplo, que yo tengo que no tiene la competencia, ¿vale? O enlaces más débiles que yo a lo mejor tengo uno y la competencia tiene más, ¿ok? Compartidos, es decir, que los tenemos todos, únicos, que los tengo yo, insisto, y no los tiene la competencia, etcétera, etcétera. Aquí puedo, por ejemplo, para el dominio pccomponentes, pero si, por ejemplo, lo pongo para MediaMarkt, puedo poner los enlaces que tiene únicos MediaMarkt que no lo tiene el resto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y filtrar, por ejemplo, por Autority Score, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, MediaMarkt está wikimedia.org que está para MediaMarkt, pero pccomponentes no lo tiene, ¿no? Pues a lo mejor sería cuestión de ponerlo. O aquí, por ejemplo, Worden tiene de doubleclick.net, pero no tiene nadie, MediaMarkt no lo tiene y pccomponentes tampoco, ¿no? Con lo cual, pues sería cuestión de ir navegando por aquí y ver qué brechas de enlaces podemos aprovechar de nuestra competencia, ¿ok? Y hasta aquí yo creo que todo ya. Gracias, repaso, Antonio. La auditoría de contenido, pero que lo vamos a dejar para otro día. Y porque os invito a que veáis un vídeo que hemos sacado, un post que hemos sacado de auditoría de contenido y yo creo que es bastante interesante, ¿ok? Pues nada, nada más. Muchas gracias, Antonio. La verdad que ha estado guay. Es un repaso genial porque son muchísimas posibilidades. Yo te quería preguntar, cuando haces ese análisis de la competencia, claro, uno de los problemas siempre es que cada keyword va a tener un volumen, un nivel de competencia y demás. Seguro que tú ya has desarrollado como una habilidad para detectar keywords que merece la pena trabajar. ¿En qué te fijas para ver esas oportunidades? Yo me fijo sobre todo a la hora de la competencia, sobre todo en el nivel de competencia que tiene, pero el CPC es un indicador bastante interesante, sobre todo, de lo que me va a costar posicionar esa página web. Yo siempre he dicho, yo siempre hay una máxima dentro del e-commerce, por ejemplo, y esto me vale para cualquier cosa y es que tú tienes que desarrollar financieramente tu proyecto para que sea rentable pagando por la visita. Si yo me fijo en ciertas palabras clave que cuestan una pasta, yo ya sé que tengo que ser rentable para pagar ese precio por esa visita. Pero es que esa visita cuesta ese precio porque realmente en orgánico es muy difícil posicionar esa palabra clave y la gente paga por AdWords. Pero es que por AdWords también hay mucha gente pagando por esa palabra clave. Entonces, si tú tienes una serie de métricas como el CPC de esa palabra clave, el volumen de búsqueda, el número de resultados que tienes y lo suyo sería entrar en ver las posiciones de Google y ver qué páginas están posicionadas para esa misma keyword, evidentemente sabes un poco si es rentable o no. Imagínate que tú tienes una keyword alquilar vivienda en Madrid. Vale, pues ya sabes que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción es viable para ti. Vale, o sea, nunca vas a estar en el primer, en el segundo, en el tercer resultado porque va a estar Idealista, Fotocasa y Mercado Libre. Mercado Libre, no, perdón, en mil anuncios, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hay un montón como Avitalia o lo que sea, ¿no? Pero es muy difícil que estés en las cinco primeras posiciones porque te tienes que gastar lo mismo que se ha gastado esa gente para esa misma palabra clave. Con lo cual es delicado. Creo que, insisto, el sentido común y al final las herramientas son información, pero es tu cerebro el que tiene que desarrollar, el que tiene que responder a esas preguntas que tú te has hecho al principio en base a la información que obtienes. Y es que eres tú el que tienes que tomar decisiones, no la herramienta. La herramienta te da la información, pero luego tú toma las decisiones en base a la experiencia, en base a todo esto. Yo, si te digo la verdad, sí que es cierto que yo miro mucho los resultados de búsqueda, aparte de todos los datos que obtengo con las herramientas. Vale. O sea, haces tú como usuario, ¿no? Te pones en esa piel y extraes ahí un poquito más de conocimiento. Sobre todo para saber, busco esa palabra clave en Google, veo cómo está posicionada, en otros países cómo la están trabajando, qué posibilidades tengo. Porque ya no solo, claro, el tema de una palabra clave no es solo trabajarla en un país. Ya tengo que ver incluso si ese nicho lo puedo exportar a otros países y se habla con esa misma palabra clave en otros países o tengo que localizarla. ¿Vale? Por ejemplo, pues, móvil, teléfono móvil, pues aquí se dice teléfono móvil, ¿no? Pero en México es celular, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya no es la misma palabra clave, aunque semánticamente sí que es la misma. ¿De acuerdo? Claro. O, por ejemplo, aquí es camiseta, ¿no? Ahí es en Argentina remera, creo. O aquí es bermuda, pantalón corto y en México es short, ¿no? Entonces, hay que llevar cuidado a la hora de ver también incluso cómo se está hablando de esa palabra clave en otros países. Si es la misma, si es distinta e incluso descubrir oportunidades. Yo, por ejemplo, cuando, imagínate, buscamos bicicletas eléctricas y bicicletas eléctricas tiene un volumen de búsqueda interesante. Y tú dices, vale, bicicletas eléctricas, ¿cómo se dice en inglés? Electric bicycle, vale, pues lo busco y no tiene una mierda, entre comillas. Y es que, además, lo podemos ver si quieres en Senras directamente. Y eso es un segundo, ¿eh? Nada más. Electric... Electric... Eléctricas... Creo que es bicycle, es con Y, ¿no? Con Y, la primera, creo, bicycle. Creo que es, ¿ahí? Sí, no, así no es. Bicycle, electric bicycle. Vale, es la segunda con Y, perdona. Y latina y griega. Gracias. Sabemos cómo se pronuncia, pero la... Sí, mi inglés ya no llega ni para decir bicicleta. Vale, pues, mira, en inglés, por ejemplo, tenemos 74.000. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que directamente en... A ver, si vamos a Estados Unidos, o buscamos en Estados Unidos, son 74.000 directamente. Pero si buscamos electric, bike, vemos que el volumen de búsqueda es de 380.000, ¿no? Pero es que ya nos lo ha dicho en una de las otras palabras clave, ¿no? Es decir, no solo se busca electric bicycle, sino electric bike, lo vemos aquí, tiene 380.000 palabras clave. Claro, claro. Vale, con lo cual ya sabemos que electric bicycle no nos vale para todos los países. Solo nos vale para donde realmente sea importante. Nos vale electric bike, que es como se dice en cada sitio, ¿no? Eso es un poco, insisto, si no sabes inglés, no sabes cómo localizar y todo esto, ¿no? Hay que estar muy atentos, insisto, al resto de idiomas, no solo en español y no solo en España, sino en otros países de Latinoamérica, que es bastante interesante. Oye, muy interesante, Antonio. No te quiero robar más tiempo. Yo creo que este tema da, bueno, para infinito. O sea que... Pero sacamos muchas ideas de oportunidades de mejora, ¿no? Del negocio, ese análisis de la competencia. Yo creo que si lo haces dedicándole cariño, ya lo hemos visto que lo rápido que hemos pasado ya salían muchas ideas. Me ha flipado lo de encontrar esos huecos de palabras clave que tiene tu competencia y tú no. Yo creo que ya solo con eso hay un trabajo de la leche y con el análisis de los backlinks también. Yo ya, de hecho, me he puesto en mi cuenta de SEMRAS a cotillar cosas para ver el nivel de toxicidad de los enlaces y demás y ver si hay que desactivar algo. Lo he dicho, muchísimas gracias porque salen muchos insights muy aplicados, muy útiles. Muchísimas gracias a vosotros. Yo lo que puedo ayudar siempre tenedme en cuenta. El Twitter mío, para aquel que me quiera contactar, es arroba el blog del SEO y el Twitter de SEMRAS es arroba senras barra baja es, ¿vale? Para cualquiera que quiera preguntarnos algo, cualquier duda o lo que sea. Ya he visto que has compartido en el chat la plantilla, con lo cual, pues nada, yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y, nada, espero que nos veamos pronto, José. Seguro que sí. Nada, ahora que cuelga aquí, Crowcast no tiene un espacio ahí para poderme despedir en condiciones de ti, así que te voy desde aquí, tío. Muchas gracias. Te mando ahora un correíto y estamos en contacto, ¿vale? Una cosita solo. Hago un poco de spam, ¿eh? El próximo jueves tenemos un evento en SEMRAS que estamos organizando, el SEMRAS Day 2020. Y, nada, que os invito a todos a que podáis suscribiros. Ya vamos por 7.000 suscriptores, con lo cual, a día de hoy, con lo cual yo creo que, bueno, pues me gustaría contar con vosotros. Vamos a tener a mogollón de gente, a Leida Solís, a Hamlet Batista, a Sergio Simarro, a mogollón de gente. Y yo estaré también en una mesa redonda de SEO técnico también, con lo cual, la verdad que, bueno, a Laura de Internet República, a mogollón de gente que pilota mucho, ¿eh? Hay un plantel muy chulo. Merece mucho la pena y, además, tenéis mogollón ya de gente apuntada. O sea, va a ser, lo vais a petar a saco. Pues, nada, muchísimas gracias, José, nuevamente. A ti, un placer. Hasta luego. Gracias a todos.